Hola, ¿qué tal, bombones? ¿Cómo están? La verdad, la película de Dora estuvo increíble, me la pasé riéndome. Aparte, lo mejor es que sale Eugenio Derbez, está increíble. Ustedes, amigos, ¿qué les pareció la película de Dora? Muy buena, muy buena. ¿Sí? ¿Con qué personajes se identifican? Yo, en lo personal, me distinto con Jota. Ay, el changuito. ¿Y tú? Yo con el zorro. ¡Zorro, zorro! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves!